No supe de citar la magnitud de tu amor Sin imaginar el poder de esa cruz No veía la grandeza de tu salvación Y la hermosura de tu corazón Gran amor que se mantuvo oculto Guardando silencio aún en el dolor Mostrando misterio sin saber yo Darías salvación No supe de citar la magnitud de tu amor Sin imaginar el poder de esa cruz No veía la grandeza de tu salvación Y la hermosura de tu salvación Gran amor que se mantuvo oculto Guardando silencio aún en el dolor Mostrando misterio sin saber yo Traías salvación Gran amor que se mantuvo oculto Guardando silencio aún en el dolor Mostrando misterio sin saber yo Traías salvación Traías salvación Traías salvación 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 Traías salvación Salvación, salvación Gran amor que se mantuvo oculto Guardando silencio, ahora en el color Mostrando misterio, sin saberlo yo Traía salvación Gran amor que se mantuvo oculto Guardando silencio, aún en el color Mostrando misterio, sin saberlo yo Traía salvación Traía salvación Así es Gracias por ver el video Gracias por ver el video